Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con un nuevo unboxing de Z-Cube. Aquí hay bastantes cubitos, algunos son para mí, otros para regalar y otros para hacer un vídeo que espero enseñaros pronto. ¡Dentro cabecera! Vamos a abrir el paquete. No hay grandes novedades aquí. Son todos cubos que ya están hace tiempo en el mercado, pero bueno, son cubos que me faltaban en mi colección. Luego también hay aquí algo que quiero regalar a un amigo. Y después también, como os decía, unos cubos 3x3 para hacer unas pequeñas modificaciones que os enseñaré en un próximo vídeo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Anda! La caja del Dayan Octahedro... ¿Tiene forma de Octahedro? No lo sabía. Aquí hay un Meilong 3x3. Aquí hay mucho envoltorio. Bueno, vamos a quitar la caja y vamos a ir sacando lo demás. Aquí hay un cubo que no os voy a enseñar todavía. Aquí hay otro cubo que os podéis hacer a la idea de qué fabricante y de qué serie es. Y aquí hay otros dos Meilong 3x3. Bueno, estos los vamos a quitar de aquí por el momento. Este y este también. Porque vamos a empezar por este. Bueno, los que hayáis visto mi top de scubes favoritos sabréis que uno de mis cubos favoritos es el Octahedro Face Turning. Es decir, que gira por las caras de Lan Lan. Que es un scubo o un cubo tipo scubo que me gusta mucho. Me gusta mucho esta caja también. Y bueno, Dayan tiene uno que es el Corner Turning Octahedron, el CTO. Que es el que gira por las esquinas y no lo tenía. Así que pues me he decidido a añadirlo a la colección. Visualmente es muy parecido al de Lan Lan, pero en lugar de girar por las caras, este cubo gira en torno a las esquinas. Bueno, tiene un mecanismo de clic bastante, bastante notorio. Ah, las puntitas están también muy duras, aunque bueno, son puntitas triviales. Como las de un Pyraminx, que no aportan nada. Pero, bueno, pues eso, como os decía, como las de un Pyraminx, y no es casualidad, porque este cubo, pues viene a ser un Pyraminx, pero con forma de octahedro, donde podemos hacer intercambios de aristas. Con abajo, abajo, arriba y arriba. Y tenemos pues el mismo ciclo de tres aristas que tendríamos en un Pyraminx. Lo que ocurre es que esto, pues tiene forma de octahedro, pero poco más. Abajo, abajo, arriba, arriba. Hace que tenga alguna pieza más que un Pyraminx, pero se resuelve exactamente igual, y no os va a costar nada, en absoluto, resolverlo. El giro, ya os digo, es un poco duro. Pero no duro porque gire mal. Aquí gira muy suave, sino duro el sacar el cubo de la posición donde hace clic. Pero el giro es más agradable de lo que yo me esperaba. No es un, para nada, un giro Dayan, sino es un giro que perfectamente podríamos pensar que el cubo es de Lan Lan, aunque tampoco es la misma sensación, pero por la solidez del giro sí que podría engañarnos, si no le tenemos muy cogido el aire a cómo giran los cubos de cada uno de los fabricantes principales. Pero, pues, agradablemente sorprendido. Este cubo gira mejor, mucho mejor, que la mayoría de los cubos de Dayan. Bueno, lo vamos a mezclar ya, porque ya os digo que esto es un Pyraminx, pero en lugar de cuatro caras, pues tiene ocho, y en vez de seis aristas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis aristas que tiene un Pyraminx, pues esto tiene, pues, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tiene doce. Vamos a girar las puntitas también. Y, y sigo teniendo tendencia a girarlo como si fuera un Face Turning. Tengo que acostumbrarme. Vamos a ver por dónde desacoplo yo esta arista. Ahora ya me voy haciendo un poco al cubo. Y, bueno, muy contento. Ya hacía tiempo que quería añadirlo a la conexión. En ZQ parecía que estaba agotado. Les pregunté y me dijeron, no, no, es un error en el inventario. Sí que tenemos, sí que tenemos unidades. Así que, pues, sin pensarlo más, me lo pedí. Y aquí está. Bienvenido a la colección. Una de mis formas geométricas favoritas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Un cubo, como ya estaréis viendo por la caja de Wittiden. Bien, vamos a tener cuidado con la caja, como siempre. Y, guau, ¿qué tenemos aquí? Esto es un mix-up. Es un wormhole. Es un mix-up. ¿Qué será? Pues no es ni un pájaro, ni un avión. No es ni un wormhole, ni un mix-up. Sino que es una mezcla de mix-up y wormhole. Es la versión 3 de la serie Wormhole de Wittiden. Como sabéis, yo tengo ya la versión 1, que es... Las 12 aristas son de tipo wormhole, del que tengo tutorial. Y, bueno, esta es la versión que mezcla con concepto de mix-up, de mix-up plus. Porque, si veis, esto sería como la capa central de un mix-up plus de 4 capas. He decidido saltar a la versión 3 en lugar de a la 2 porque, al solo tener una capa tipo mix-up, si siempre la mantenemos junta, podemos perfectísimamente simular el mix-up versión 2. Vamos, el wormhole versión 2. Mientras que, si fuera un mix-up 4-4-4 y queremos con él simular los mix-up plus de otro orden, es muy difícil saber, a ver, qué capa era la que yo quería mantener sin desacoplar. Pero aquí, como solo hay una, pues es muy fácil. Si nunca giramos por aquí en medio, tenemos el wormhole versión 2. Así que, pues, si me decido hacer tutorial, será un tutorial que probablemente abarque el concepto de los dos cubos, del versión 2 y del versión 3. Ahora, obviamente, por aquí ya no podemos girar esto y este otro centro también nos ha dejado acopladas estas piezas de aquí. Obviamente, si queremos hacer giros mix-up por las aristas tipo wormhole, tampoco podemos porque estas aristas no se pueden dividir. Así que, bueno, pues las capacidades de mezclar esto con un mix-up serán más limitadas. Estoy ahora tratando de intentar pensar qué es lo que podemos hacer. Mezclas de este estilo. Pero cómo podríamos cambiar, por ejemplo, estas piezas de orientación, las típicas piezas del mix-up plus que se quedan levantadas. Y, bueno, este me voy a reservar la mezcla para más adelante porque sí que es un cubo que me han dicho, Gadi Rubik, él tiene la versión 2, que es bastante, bastante lioso de resolver y este, pues, quizá no lo mezcle. Pero, bueno, lo dejo aquí y me lo voy a pensar. Vamos con el siguiente cubo de este unboxing, otra vez una caja de un Crazy Megaminx Plus. Vamos a ver qué hay aquí dentro. ¿Será por fin ya mi primer Crazy Megaminx? No lo será. Pues enseguida lo vamos a ver porque no sé si esto lo habré puesto en la miniatura. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver. Pues no parece un Megaminx, ¿no? Parece otro octahedro. Y, efectivamente, se trata del octahedro de Dayane MC8 de la serie de los octahedros Crazy, pero este es un octahedro que viene en una bolsa que no hay quien abra. Ahora, este es el octahedro estándar, sin ningún círculo, porque es el único que les quedaba disponible en Z-Cube. Y, bueno, me apetecía probarlos y, bueno, pues, por alguno había que empezar. Este sí que es un octahedro Face Turning, como el de Lan Lan. Ah, pues gira bastante bien, la verdad. Y, bueno, lo único que echo de menos es, pues, que tuviera alguno de los circulitos, pero ya os digo que todos los Crazy estaban agotados en Z-Cube. Les quedan existencias, creo que, en HK Now Store. Y es probable que, si este me gusta, que este además no es para mí, simplemente lo voy a probar y es para hacer un regalo, pero que si este me gusta, que me está gustando, ya os digo, porque lo que tenía que gustarme o dejarme de gustar es principalmente el giro, bueno, pues, es probable que me decida comprarme alguno de los Crazy en HK Now, aunque ya os digo que son bastante, bastante más caros de lo que me ha costado este en Z-Cube. Bueno, ¿qué diferencia hay entre este octahedro y el de Lan Lan? Pues que este sí que tiene centros. Así como el de Lan Lan tiene estos cortes más centrados, de tal manera que confluyen en un punto aquí, donde va el tornillo, y no hay centros, pues en este sí que tenemos centros. Este también lo voy a mezclar. Creo que seré capaz de resolverlo, aunque tenga centros. Y si no, pues, lo voy a tener que enviar a mi amigo mezclado. Uy, quedaría bastante mal. Quedaría yo bastante mal. Bueno, el giro, como os digo, es bastante, bastante bueno. Mejor de lo que me esperaba, aunque, bueno, sí que se nota que el plástico por aquí tiene, pues, algunos bordes afilados. Típico de los cubos antiguos de Dayani MC8, con un plástico no perfectamente terminado al salir de los moldes. Y ahora que me he acostumbrado a girar este, ahora estoy intentando girar este por las esquinas. De verdad, qué mal día llevo hoy. Y bueno, pues, queda muy bonito mezclado, a pesar de que los colores tampoco es que sean los más bonitos colores stickerless que haya visto yo. Nunca, pero bueno, tenéis que tener en cuenta también, pues, que es un cubo que tiene ya bastante tiempo. Que empiezan a ser muy escasos y que, bueno, pues, si queréis uno, yo me iría animando. Bueno, pues, otro cubo muy bonito que vamos a dejar por aquí. Y vamos a ver muy, muy rápidamente uno de los tres Meilong 3x3, porque no os voy a enseñar los tres, porque son exactamente iguales. Pero bueno, porque el unboxing sea completo y además porque he hecho varias reviews de los cubos de la serie Meilong, como recordaréis, del 4x4 y del 5x5. Y luego también me he comprado varios de los cubos grandes. 10x10, 11x11. El 12x12, ya os anticipo que no lo veréis, porque no me lo voy a comprar. Ya es un pelín caro y, pues bueno, no deja de ser una capa más, aunque seguro que es sensacional. ¿Y para qué me he podido comprar yo estos cubos? Bueno, pues solo me he comprado tres. Una compañera, Cube Girl, acaba de hacer un vídeo muy parecido hace poco en su canal, no os digo más. Pero ella se compró seis y yo me he comprado solo tres. Así que, pues alguna pequeña modificación de pegatinas, aunque en este caso de desmontaje del cubo y vuelto a montar, pues tendré en mente. Ya lo veréis, porque ya os digo que no os voy a dar más pistas en este vídeo. Pero bueno, voy a aprovechar para hacer un review del Meilong 3x3. Bueno, un review muy rápido. Corte de esquinas. Le cuesta llegar a 45. No lo uséis como cubo principal de velocidad. Inverso. Bueno, el inverso es bastante, bastante bueno. Bueno, pero tampoco llega línea con línea, aunque casi, casi, pero no. Un poquito menos, sí. Y... Bueno, pues tampoco va ni tan mal, ¿eh? Ups. El que va mal soy yo, ya os lo digo. Vamos a hacer una permutación tipo T. Ups. Y una tipo A. Pues sí que se podría usar como cubo de velocidad si le ponéis imanes. ¿Qué queréis que os diga? Porque el corte directo, a ver. Estoy viendo que además no está homogéneo, lo que puede significar que simplemente el cubo está a falta de ajuste y lubricación. Y porque por mucho que un cubo corte 45 grados, yo es que con línea con línea es más que suficiente. O sea, es que nadie gira el cubo cuando lo tienes así. Sinceramente. Nadie hace una permutación tipo T y coge el cubo así. Entonces, pues yo creo que es un cubo que cuesta un euro y poco. Al comprar tres además me han salido más baratos. O sea, que me han salido por un euro y no llega a un euro con 50 cada uno. Le ponéis unos imanes y tenéis un cubo de velocidad decente por muy poco dinero. Muy bien por Moyu con su serie Cubing Classroom sacando cubos muy buenos a precios sensacionales. Podrían estar viviendo del prestigio de la marca y estar cobrando mucho más por estos cubos. Y aún así la gente los encontraría aceptablemente buenos en relación calidad-precio. Pero no, están vendiendo un 3x3 por un euro. Así que, pues muy bien por Moyu y muy bien por el Meilong 3x3 que ya os digo que me ha sorprendido. Pero no lo voy a lubricar y ajustar porque ya os digo que los quiero para hacer unas modificaciones que pronto os enseñaré. Y ahora, pues yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado dadle like y como siempre suscribiros y dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Adiós. Adiós.